Tenemos un tiempo sin platicar con Ismael Carballo, director de la Facultad de Filosofía de León. Es un gusto recibirlo como siempre. Conocer qué está pasando ahí en esta instancia. Ahí va consolidándose con esta oferta académica importante de una disciplina que luego quedó durante mucho tiempo en desuso en la sociedad, con los efectos que hoy vemos, una gran falta de humanismo, crisis de valores. Y sobre todo una capacidad de aproximación a la realidad que puede ser de alguna manera global. Esa es la cuestión. Menos pragmatismo de los actores políticos. Con esto que estamos viendo de políticos que se van de un partido a otro como cambiarse los calcetines. Claro, ahí hay que distinguir la perspectiva estratégica y la táctica. Pero en todo caso la filosofía lo que se advierte es la proliferación de saberes de carácter científico o pseudocientífico y entonces tiene pulverizado eso, los campos del conocimiento. Y entonces la filosofía lo que hace es abordarlos de una manera sistemática y global. Ese es el asunto. Y una visión también integradora. Eso es. Ese es el asunto. Esa es la perspectiva en la que estamos. ¿Y qué novedades hay en los nuevos proyectos de la facultad? Estamos concretamente con los diplomados, que ese es el interés de... Bueno, siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Y tenemos los diplomados que estamos ya por arrancar, en un par de semanas arrancamos con seis diplomados. Entonces, pues, se trataría de... ¿Aumentan la oferta de diplomados? Aumenta la oferta de diplomados. Incorporamos uno... ¿Quiere decir que han tenido éxito los anteriores? Sí, claro. Incorporamos uno en Arte Contemporáneo, que va a impartir una doctora proveniente de España, la doctora Milagros Angelini, que le invitamos a que ofrezca este diplomado en Arte Contemporáneo. Se llama Arte Contemporáneo, Evolución Estética y Discursiva. Son, digámoslo así, tres diplomados de carácter más bien histórico-expositivo y tres diplomados de carácter sistemático-crítico. Los de carácter más bien histórico, pues, son el diplomado en Filosofía del Pensamiento, que imparte el doctor Rubén Capdevil, que es una exposición histórica, ¿verdad? A través de la cual se analiza la manera en la que el pensamiento fue configurado en el zócalo de la cultura grecoherenística y cómo se despliega hasta en las tradiciones fundamentales de la historia del pensamiento. El origen de las categorías que utilizamos para descifrar la realidad. Eso es. Tiene una historia y hay que... Lo cual nos permite también pensar, si conocemos eso, que las podemos modificar. Eso es, claro, que están en movimiento. Que no están dadas para siempre. Y sobre todo que se den en función del despliegue de los saberes científico-tecnológicos. Entonces, ese es el asunto. Otro diplomado en Épica y Tragedia, elemento del mundo clásico en el pensamiento y las artes occidentales, que también es focalizar el análisis de estos dos componentes, ¿verdad? De las artes, de la creación literaria épica y tragedia y cómo recorren también las artes y el pensamiento. Y que hoy tienen su expresión más acabada en el cine. Eso es, por ejemplo. Después de haber pasado por la literatura y el teatro, como industria de masas, como diría Walter Benjamin, se enhebran ahí lo que vemos ya como espectáculo, como entretenimiento. Y tienen una apoyatura también clásica, ¿verdad? Que es la idea... Se cristaliza de alguna manera en la idea de la paideia griega. Porque pensamos en él, en villanos y ese tipo de cosas. Bueno, claro. O, por ejemplo, la cuestión del populismo y de la demagogia, pues es un problema que está ya también tratado en el mundo clásico. Que yo veo que nunca en los debates de coyuntura es muy difícil. No veo que incorporen la perspectiva clásica para interpretar, por ejemplo, el populismo. Bueno, pues porque los que dan esos debates luego son muy ignorantes. Eso es lo que yo creo que ocurre también. Y estar hablando de coyunturas nada más. Claro. Y el otro diplomado, pues es este que decimos de arte contemporáneo. No me digas los debates que se vienen de candidatos, no vas a ver nada de eso. No, no, no. Es dramático, ¿no? Me parece que es dramático. Pero pues ahí aparece precisamente la necesidad de espacios como este, en donde se puedan ampliar los horizontes analíticos y conceptuales, ¿verdad? Muy bien. Y también da una idea de por qué es necesario darse un tiempo y explorar este tipo de cosas, asistir a algún diplomado de estos y ampliar la perspectiva que se tiene del mundo actual, ¿no? Claro. De hecho, esto da pie para hablar de los otros tres diplomados que son más bien de carácter sistemático, no tanto históricos, sino sistemáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ofrecen una aproximación para analizar el presente. Y estos están desplegados desde el sistema nuestro, el material filosófico, de la Escuela de Filosofía de Viedo, que como he comentado, pues es la base que vertebra la Facultad de Filosofía de León. El diplomado en Estrategia y Análisis Político que imparte tu servidor, que impartí el semestre pasado y por razones evidentes lo repetimos. Porque se trata precisamente de desbordar las coyunturas y ofrecer un horizonte más amplio, histórico sobre todo, pero también sistemático para ver qué es lo que está en juego en las elecciones actuales. Ese debería tener mucho éxito, ¿no? Claro, bueno, sí, pues sí, bueno, está mal hablar bien de uno mismo, ¿verdad? Pero creo que sí tuvo un éxito considerable y por eso lo vamos a repetir. De hecho, hoy en la promoción está un poco oscura la imagen, pero estaban los candidatos independientes que ya no, que ya al parecer ya no... Ya no más quedó uno de ellos. No, quedó uno de ellos. Una de ellos. Una de ellos, exactamente. Entonces tenemos Estrategia y Análisis Político. Otro diplomado que imparte el doctor Julian Rubledo, nuestro jefe de investigación, es Un Humanismo, Cultura y Valores, que son tres ideas fuerza, de las que más, vamos a decirlo así, de las que mejor prensa tienen en el presente, ¿verdad? Humanismo, Cultura y Valores, normalmente se asocian estos tres conceptos o estas tres ideas a la filosofía y a todo lo que hace Julian es analizar, ¿verdad? Cómo se van desplegando históricamente estos conceptos y qué funcionalidad tienen hoy en el presente. Humanismo, Cultura y Valores. Y un tercer diplomado muy interesante también, que tiene también una apoyatura en la dialéctica política del presente, que es el de filosofía de la religión, historia y política. Este lo imparte el licenciado Gabriel Alain Lozano, miembro de nuestra facultad. Y ahí lo que hace es analizar el presente político nacional, pero viéndolo a la luz de la dialéctica del cristianismo como la gran plataforma que vertebra a Occidente y sus exiciones internas, principalmente la reforma y la contrarreforma. Entonces es de verdad muy interesante este diplomado, porque arroja luz en esas conexiones muchas veces ignoradas entre los componentes religiosos y la dialéctica de la política. Así es. Y que se revisáramos más también en troncaría con la forma de ser política de los romanos, que son el fundamento básico del catolicismo como organización política. Eso es. Más allá de lo espiritual y de la fe. Sí, 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 no, no, fuera de la fe, ¿verdad? Esa es una cuestión que está más allá de la fe. Puedes hablar dentro o fuera de la fe, pero no puedes ignorar esas conexiones que son fundamentales. Entonces tenemos estos seis diplomados. ¿Cómo se desarrolla en el tiempo? ¿Qué disposición hay que tener para poder tomar? ¿Cómo te ocuparía? ¿Cómo puedes acomodarlo en tu vida si eres una gente que trabaja, etcétera? ¿Cómo organizaron los diplomados? Sí, ese ajuste lo hicimos ya en la promoción del semestre pasado. Están todos programados para ser impartidos de 7 a 9 de la noche, lunes y miércoles o martes y jueves. Son tres meses de diplomados, dos clases por semana de dos horas cada una, es decir, cuatro horas a la semana, en total 48 horas. Comenzamos en la última semana de abril, el lunes 23 de abril o el martes 24 de abril, dependiendo de uno y otro. Y entonces son dos clases a la semana de 7 a 9 de la noche. Con la excepción del de arte contemporáneo, que es el diplomado más largo, ese diplomado va a tener lugar de abril a septiembre, son 120 horas totales. ¿Y la doctora estará aquí todo ese tiempo? Claro que sí. ¿Se viene a hacer un sabático? No, 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 de hecho radica aquí en León. Ah, muy bien. Y tiene una larga experiencia docente en esta materia. ¿Ella es catedrática de la facultad? Eso es, sí. Muy bien. ¿Costos? Tenemos una inscripción de 1,500 pesos y mensualidad de 3,500 pesos. Son tres meses, tres mensualidades de 3,500 pesos. Entonces, sería solamente cuestión de ponerse en contacto con la facultad, al teléfono 555-1500 extensión 1018 y al correo admisiones arroba ffleon.com.mx. Y ahí en la página de Facebook, etcétera. ¿Haría falta después pensarlo algo sobre violencia, no? Etos y violencia. Un diplomado, dirías. Bueno, claro. Con lo que estamos viviendo en estos momentos. Sí, claro. De alguna manera, esos son aspectos que abordamos en el Diplomado de Estrategia y Análisis Político. Nos centramos en el Estado como la figura fundamental, como el sistema por excelencia de la historia, vamos a decirlo así. Y entonces, lo que hacemos es iluminar la responsabilidad y las atribuciones que determina la acción política. ¿Qué es el político? Ese es el asunto. Porque luego, y esto en campañas, y es lo más dramático del asunto, esto es lo que luego se observa en las campañas. Que muchos políticos en campaña se presentan como no políticos, como ciudadanos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, claro, pues la pregunta es ahí, si tú estás haciendo política, negándote como político, ¿de qué estamos hablando, verdad? ¿Cuáles son tus responsabilidades? Y de hecho, pues ahí está el componente trágico de la acción política, porque el político lo que tiene que hacer, sobre todo cuando está en posiciones de ejercicio del poder, pues es tomar decisiones muchas veces incómodas o, por ejemplo, trágicas. Y aquí está la conexión, pues con el otro aspecto, ¿verdad? El otro diplomado de pique y tragedia. Esa es la cuestión. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Ismael. Al contrario. Esto está abierto todos estos días y inicias en abril. Bueno, ya estamos en abril. Sí, en la última semana de abril, el 23 de abril o el 24 de abril, según el diplomado. Hay diplomados que se imparten lunes y miércoles y otros que se imparten martes y jueves. Y recordemos, ¿dónde está la Facultad de Filosofía? Estamos ahí en presa del 40-101, en la Colonia del Palote. Aún estamos en las estribaciones de la presa del Palote, ahí por Rivera de la presa. ¿En el Instituto Oviedo? En el Instituto Oviedo, desde luego. Y la facultad, que es una entidad independiente, utilizando ahí instalaciones anexas. Bueno, no, no, no. Somos del Instituto Oviedo, desde luego. Bueno, somos un autónomo, digamos. Sí, bueno, no. Somos una entidad. Claro, claro. Pero tienen tu personalidad. Eso es, eso sí. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias. Al contrario, Arnoldo. Vamos a tratar de ser, y lo estamos platicando. No vamos a tratarlo, vamos a hacer unas mesas de debate en las que tendremos como invitado al maestro Ismael Carballo aquí para hablar de la coyuntura precisamente de estos meses previos a las elecciones. Y los planteamientos de los políticos, que son importantes, desmontarlos. Claro, eso es. Yo encantado. Regreso en un momento.